Hola que tal amigos de noticias como estan todos ustedes si apoyas al equipo de olimpia dale like a este video si apoyas al equipo de olimpia llegamos al dia mas esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de olimpia vs olancho la final ya de vuelta aqui se decide quien es el campeon que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de mexico centroamerica que va a comenzar a las 5pm panamá colombia peru ecuador 6pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 7pm argentina uruguay chile brasil 8pm en españa comenzara a las 1 am ya del dia siguiente muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de olimpia vs olancho ok amigos noticias lo pasarán para honduras por el canal 5 que es el lider tambien por tigo sport o para toda latinoamerica por tu udn tambien lo pueden ver aqui mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis este partidazo nada mas tienen que suscribirse a este canal esta pactado para darse domingo 28 de mayo de este año 2023 dejeme saber en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos estas apoyando y de que ciudad o de que pais nos estan viendo mas adelante les voy a llevar mas informacion al respecto estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todos los partidos correspondientes bueno amigos de noticias esta es la informacion que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el proximo video